En el barrio me llaman capo pero yo no vendo coca saben que tengo la paca pero yo no vendo ropa No hago coro con chota que se venden por dinero no me apecho con los cueros mi jeba quiero una boda Me miran como que le debo algo me está buscando de crin porque siempre con mi tabla cargo Tú el que está en palomería sabe que algún día lo malo lo pagaría a mí me va a llegar mi embargo Cargo como tres granadas dos machetes y una glow el primero que se pase le doy con un medio blow De la vida no me apecho y soy amigo del reloj en enero fue una tabla que Santa Claus me dejó El dinero me llueve por mi talento y mi poder Dios me regaló esta vida y yo no la voy a vender Ni por placer ni por rango número uno como coca cola y clásico como un fandango Fue que salí del fango me conformé con todo lo que viví ayer y la hierba jaraca que estaba dura Ahora estoy fumando cookie en la playa de boca chica me tiro pa los sanguaneros cuando quiero perrear una chica Con mi tabla chica que me cabe por los dos granos y cuando no me busqué fue por yo privé en bacano Cada rima que suelto vale lo que vale un gramo gracias a Dios que ni me enfermo por eso nunca estoy sano Quieren llegarme lo malo no lo quiero junto a mi soy feliz con la venta me busco el saco Siento que el mundo esta a favor de mi que voy a hacer no me voy a rendir esta vuelta papa Dios se la pedí La misión es necesaria no me conformo con poco le estoy sacando los mocos porque hablo mierda de mi Atento a mi domello me salve de un atropello y muchas veces que he tenido la soga al cuello Ella no me va a chancear aunque diga que soy bello tengo mi conglomerado americano y no es con ellos Una marca un nuevo sello libertad todo el mundo millo con el re en el cuello y un instrumental de guillo Viví de la música pa mi es muy sencillo y por mas mierda que tu hables de mi yo no me quillo Quieren llegarme lo malo no lo quiero junto a mi soy feliz con la venta me busco el saco Siento que el mundo esta a favor de mi que voy a hacer no me voy a rendir esta vuelta papa Dios se la pedí La misión es necesaria no me conformo con poco le estoy sacando los mocos porque hablo mierda de mi Ay dialogue Ay I oughta leave the young thing alone Ay I all leave the young thing alone Ay I oughta leave the young thing alone Ay I know, I know Ay I oughta leave the young thing alone Ay I Lehrangle Ay I know, I know тik Ay I know, I know I know, I know Pas impostor nprofit, aki, baila de mi cardin和кую al mismo Ay I leave the young thing alone Gracias.